Bueno, ahora sí, vamos a el tema internacional que ocupó la agenda, y sí, ocupando la agenda, porque hay novedades todos los días, que fueron las elecciones en Venezuela, Diego. Sí, vamos a hacer un repaso rápido, adelantamos antes cuando empezamos, pero qué es lo que puede pasar en Venezuela en el medio de todo lo que vimos estos días, que es dos candidatos que dicen que ganaron la elección, Maduro y González, hay acusaciones de fraude, acusaciones de intento de golpe de Estado, por otro lado, una represión muy dura, me contaron desde Venezuela y también muchos venezolanos que viven en Argentina y que tienen familia allá, que estuve hablando, que hay una represión que básicamente lo que busca es evitar que haya manifestaciones. La mayoría de las ciudades están persiguiendo a gente que identifican, no con algún disturbio, sino simplemente con haber sido opositores. Bueno, para que entendamos un poco el contexto que hay en estos días, lo más interesante para mí, lo que hay que destacar, es lo que pasó el lunes, que fueron las manifestaciones muy masivas en zonas que para mí el gobierno de Maduro no esperaba, que son los barrios populares, tanto de Caracas como de otras ciudades, que históricamente, por lo menos en los últimos años, eran identificados como chavistas. Y de ahí bajaron, bajó mucha gente muy masiva en las manifestaciones, en contra de lo que dirían, que es que no aparecen las actas y que no se sabe quién ganó. O sea que la Comisión Nacional Electoral dijo que ganó Maduro y no mostraba más nada. Hubo un rechazo muy grande, empezó con un cacerolazo, siguió con las manifestaciones. Para mí expresan algo un poco más profundo que solo el tema electoral. Un datito que les digo, el salario mínimo en Venezuela es de 4 dólares. Digo, como para que entendamos un poco de dónde viene esta bronca que va más allá de solo apoyar a la oposición, mientras que en Venezuela sigue habiendo sectores que están haciendo plata a dos manos. Entonces, ahí me parece que hay un dato que no se esperaba el gobierno y que tampoco esperaba la exposición. En la oposición les voy a decir por qué, por algunas cosas que se estuvieron diciendo. Diciendo, a ver, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que todo indica es que Maduro por ahora se va a mantener en su discurso de yo gané la elección en cualquier momento. Ahí vienen las actas, están llegando desde algún lugar y voy a mostrar todas las actas. Las trae el general Ays. Claro. Que era el que tenía que reprimir el levantamiento carapintado. Por ahí tiene algún general que se las traiga porque está contando con el apoyo tanto de las Fuerzas Armadas como de gran parte de los otros poderes del Estado que durante estos años de su gobierno fue poniendo gente en lugares claves como, por ejemplo, la justicia. Pero también cuenta con el apoyo de dos países muy importantes como son China y Rusia que lo reconocieron como ganador de la elección. Es todo un dato nuevo, muy interesante para pensar la región porque si evidentemente Maduro se mantiene con el apoyo de China y Rusia es un cambio bastante grande. Del otro lado está la oposición con María Corina Machado, la referente más importante, Edmundo González, el candidato a presidente, que marcaron algo interesante que es que no llamaron a movilizar rápidamente, hicieron algunos actos. Esos actos los hicieron lejos de donde fueron las manifestaciones del lunes, en otra zona de Caracas, me contaban el otro día, que es la zona, podríamos decir, más de clase media, clase media alta. Donde pueden controlar quizás más cómo son las manifestaciones. Claro, y de hecho tuvieron un discurso muy de mantengamos la paz, que no haya movilizaciones. Están llamando recién a concentraciones para el sábado. Esto es muy diferente a lo que pasó en 2019 con el intento de golpe, con la injerencia de Estados Unidos y el intento de imponer a Juan Guaidó como presidente. No tiene nada que ver, están en otra sintonía completamente diferente, diciendo, bueno, esperamos que el apoyo internacional, hoy uno bastante significativo, que es el de Estados Unidos, nos logre llevar a algún tipo de transición. Pero, ¿qué es el apoyo internacional? Acá hay una cosa que me parece que es importante tener en cuenta, que es que tampoco es que hay tanta presión. Bueno, lo de Blinkel hoy es un dato, pero tampoco es que el tipo dijo, vamos a tomar sanciones contra Maduro. Dijo, bueno, declaramos ganador a este. Y a de plomo, vamos. Van despacito. Lo de Brasil, lo de Colombia, que les comentaba al principio, de decir, bueno, esperamos las actas. Ya pasaron no sé cuántos días y siguen esperando las actas. Muestra también un poco de qué hay en juego de fondo. Y a ver, para llegar a esta elección, vamos un poquito para atrás, para llegar a esta elección hubo varios pactos en donde justamente estuvieron Estados Unidos, la Comunidad Europea, Brasil, Colombia, la oposición venezolana, el gobierno venezolano. En esos pactos básicamente lo que se arregló fue, bueno, va a haber elecciones, es el que gana, el que saca más votos gana, se va a hacer una transición, no juzgamos a nadie muy importante, pero a cambio, Venezuela, por favor, dame el acceso al petróleo. Y así logró volver. No juzgamos a nadie muy importante si llegase a perder Maduro. Si llegase a perder Maduro en la posición. A nadie de este régimen me dio una impunidad a todo lo que gobernó hasta ahora. Estados Unidos relajó las sanciones y volvieron las grandes petroleras de Estados Unidos o de Europa a el negocio venezolano. Por ejemplo, Chevron. Se habla mucho, a María Corina Machado se le dice mucho la candidata de Chevron, pero podríamos decir que también actuó un poquito como candidato de Chevron, Maduro, y ahí me parece que en estos negocios cruzados, ¿quién nos garantiza los negocios? Está esto de que no haya tanta presión internacional como había hace algunos años. Sigue todo muy abierto porque evidentemente es casi un día a día en una crisis política muy importante. Pero teniendo en cuenta esto de que hay intereses mucho más grandes y ya no son, son Chevron, son las grandes petroleras, me parece que va a ir todo en este ritmo un poco lento. Lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que ver qué pasa es abajo. Porque ahí es donde empezó a haber ebullición, 4 dólares es el salario mínimo, es un dato muy importante y me parece que demandas básicas como que aparezcan las actas, que pare la represión, que se respete la decisión del pueblo, son algo que tranquilamente cualquiera puede levantar y que no emparenta a nadie ni con Maduro ni con la oposición. ¡Gracias!